Mueve tus pies, al son del ritmo, siempre el calor, que arde con salsa, gira sin parar, alza esos brazos. Paso a paso, chacha, 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 con gracia y arte, chacha, en cada vuelta, chacha, se enciende la pista, cuerpos que hablan, chacha, en cada movimiento, baila conmigo, chacha, con ritmo y vida, de lado a lado, que la noche invita, chacha, a una danza encendida, de lado a lado, cadeseando, chacha, chacha, vamos girando, de lado a lado, de lado a lado, chacha, chacha, rosa. Chacha, 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 deslízate con suavidad, de lado a lado, el tiempo nos espera, chacha, Para disfrutar sin final de lado a lado El bajo vibra Mientras la trompeta va Ritmo caliente La sala se llena al instante De lado a lado Y no pierdas ese instante Y de las claves Que marcan los papos adelante De lado a lado